El doctor Julito Jacín se hizo eco de lo que ya tenemos poco más, poco menos de un mes diciendo y que constituye toda una mala noticia para David Collado y Carolina Mejía. Y esto resulta irónico porque ellos ya comenzaron a matarse, literalmente hablando, de cara al año 2028. La primera que comenzó fue Carolina con el tuit aquel hablando de la candidata más votada a lo que la gente de David Collado le restregaron en la cara que mentira, que él fue el que sacó el mayor porcentaje, naturalmente. Ambos dicen la verdad, porque en todo caso el porcentaje que sacó David Collado a favor no está vinculado con un mismo número de votantes de cara a lo que pasó recientemente con la reelección de Carolina. No sé si tú me entiendes, yo saco un 67, pero yo saco un 67 de un universo de votantes de 3 millones. Carolina sacó la mayor votación, por ejemplo, de un universo de votantes de 2.5 millones. O sea que ambos dicen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Julio Jacín? Y no voy a colocar el video porque la fuente original le puso música y no quisiera yo que en edición eso me dé copyright. Pero bueno, dice que él está preocupado porque si Luis Abinader saca más de 28 senadores y saca más de 67 diputados, pues ya una reforma constitucional sería inminente. Y ante un triunfo tan apabullante, Luis Abinader se vería tentado a ir a la reelección en el año 2028. Y conociendo uno la naturaleza del poder en estos países de América Latina, tenemos que consentir con el doctor Julio Jacín. Pero en esa misma línea, yo voy a introducir ahora otra variable. Y si Luis Abinader modifica la constitución, no tanto para quedar habilitado de inmediato en el 28, aunque sea habilitado, sino que mira, yo no me voy a reelegir, no voy a ser candidato. Que vaya otro del partido, que vaya Carolina, que vaya David, Wellington Arnott, para replicar el libreto que hizo Leonel Fernández en el año 2000 con Danilo Medina. Hacerlo perder y luego salir diciendo, solo se gana conmigo. Esa es una. Pero la otra es, sencillamente quedar habilitado y tener ese seguro de vida. Que aunque él decida no ir, quede habilitado políticamente. Con lo cual no solo se iguala a Hipólito Mejía, sino que convierte ese estatus en un arma política ante cualquier cambalache que le quieran hacer. Porque no es lo mismo meter preso a un expresidente que no puede volver a aspirar a intentar meter preso a un expresidente que puede volver a aspirar cuando le dé su bendita gana. No es lo mismo, señores. Entonces, Luis Abinader, con ese porcentaje abrumador, podría perfectamente modificar la Constitución con otros temas y quedar habilitado. Quedar habilitado y lanzarse, si quiere, en el 32. O poner un caso. Bastante tiempo a favor que tiene el actual presidente. Esa es otra jugada. En caso de que la piña le salga más agria de la cuenta en el año 2028. Ahora bien, no es verdad que Luis Abinader será la excepción. Al ver un panorama tan favorable frente a sí. Y claro que sí, que va a ser lo necesario para sacarle partido. Por eso, lo que dijo el doctor Julito Jacín es una muy mala noticia para David Collado y para Carolina. Pero miren cómo son las cosas. Que ellos están obligados ahora a actuar en pos de la reelección. Porque se supone que esa reelección les va a dejar un escenario más favorable a ellos como candidatos. A que si fuese actualmente, que cualquier partido opositor llegase al poder. Pero en la práctica, al tener a un presidente que puede ganar de forma abrumadora en el Congreso y a nivel presidencial, eso de inmediato se convierte para ellos en una navaja de doble filo. O en un boomerang, si se quiere. Porque al final del día no saben para quién están trabajando. O para ellos tener un escenario favorable en el 28. O simplemente para acomodarle las cosas al presidente Luis Abinader precisamente de cara al año 2028. Es una mala noticia. Porque esto obliga a Carolina y a David Collado a contemplar en sus ecuaciones de poder un escenario en el cual el presidente intente agarrarse de una reforma. Dice que para darle autonomía al ministerio público o una reforma para, por ejemplo, el asunto de las tres causales, etc. Todo eso. Pero que cuando inmediatamente esa constitución opere, pues ya el actual presidente podría presentarse. Porque ante esa constitución él no se había presentado y por lo tanto no se le pueden contar los periodos de la pasada. De la que quedó fuera de circulación. Esa es la jugada. Por aquel principio de que las leyes no tienen carácter retroactivo. Que se aplica también en este caso. Julito Jacín le confirma lo peor a Carolina y David Collado. Si el presidente gana de forma abrumadora, si repite lo que hizo en febrero y aún más, si rompe, le agrego yo esto, el récord del 62% de Danilo y saca la mayor cantidad de diputados y senadores. Una reforma constitucional, señores, oigan bien. Una reforma constitucional está a la vuelta de la esquina y eso no lo despintaría nadie, como tampoco se despinta la tan cacareada reforma fiscal que viene en camino. Son muchos temas que están tocando la puerta que aún no se abre, pero que sin dudas se abrirá inmediatamente después. Pues se comunique lo que ya todo el mundo sabe, que en mayo va a repetir su triunfo el PRM. Así de simple. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Tenemos nuevo proyecto El Charro Bachatero. Fernando González con su canal de YouTube. Pongan Charro Bachatero en el buscador de YouTube y de inmediato le va a salir el canal. Es lo nuevo de Resorte Media que sigue creciendo. Muy pronto estará grabando acá en los estudios de Impolíticamente Correcto. El Charro Bachatero. Envíe para el próximo es nuestro compromiso. No olvides suscribirte, activar la campanita, comentar, darle like y compartir estos contenidos. Se puso agrio el tema de la victoria. Siguen surgiendo cosas y de eso seguiremos hablando. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.